Muy bien, y vamos a cambiar de tema. Nosotros vamos a hablar de lo que se da en la ciudad de Roldán. Fue la visita del gobernador Omar Perotti, donde se presentaron los planos, el proyecto para este complejo educativo que abarcará, por supuesto, ni más ni menos que la tan ansiada escuela secundaria. Bueno, lo comentábamos en la jornada de ayer y esperemos de que no sigamos con promesas y que realmente podamos concretar esto que hace tanta falta en la ciudad de Roldán y que tiene que ver con una nueva escuela de nivel secundario para que nuestros chicos puedan educarse como corresponde y en un ambiente como corresponde. Desde hace ya, este es el segundo año que funciona en la ciudad de Roldán, el anexo de la escuela 643, el anexo 1643, en donde, por supuesto, funciona lo que era el ex jardín Huellitas, en el predio del ferrocarril. Y claro, los chicos allí están trabajando en condiciones que no son las ideales, que no son las adecuadas, que no son lo que realmente corresponde. Los padres han estado reclamando a lo largo de varias semanas en lo que fue el año pasado y este año también, lamentablemente, por el tema de pandemia, han estado muy, muy poquitito en clases. Pero los padres siguen reclamando. Siguen reclamando un lugar en donde sus hijos puedan educarse como corresponde, en un ambiente acorde a lo que realmente merecen. Hicieron en el día de ayer una manifestación virtual, por decirlo de alguna manera, en donde lo que exigen es que se ponga en marcha finalmente lo que tiene que ver con el edificio propio para esta nueva escuela, o al menos un espacio en donde puedan educar a sus hijos en las condiciones que corresponden. Es por eso que ayer lo hicieron de manera virtual. Ahora convocan para el próximo martes. Martes 18, a partir de las 12 del mediodía, proponen juntarse en San Martín y Urquiza para poder pedir por un lugar. ¿Un lugar para qué? Un lugar para que pueda funcionar allí el anexo de la 1643. Un lugar en donde los chicos puedan dar clase en las condiciones que realmente corresponden y no como lo están dando. Recordemos, el lugar en donde hoy están funcionando es un edificio municipal que no estaba preparado para eso, que el municipio cedió y que la provincia creó los cargos para poder, de esa manera, atender la demanda educativa que había en cuanto al nivel secundario. Pero bueno, digamos, es tiempo de que pongamos en marcha las cosas, que pongamos en funcionamiento todas las acciones de gobierno que correspondan y empecemos a buscar un lugar. Lamentablemente, lo que se dio con el cambio de gobierno hizo de que lo que se venía hablando y lo que se venía trabajando en materia educativa con la ministra anterior, en este caso con la ministra Cantero, es poner nuevamente en tema a la ministra y que de allí deba comenzarse a proyectar y a trabajar de otra manera y poner en tema todo lo que venía ocurriendo. Bueno, el pedido sigue en pie el martes a partir de las 12 del mediodía en San Martín y Urquiza, la convocatoria de padres que piden ni más ni menos que un lugar acorde para que sus hijos tengan clase.